Buenos días queridos estudiantes, vamos a comenzar nuestra sesión número 8 llamada poniéndole cuerpo a mis emociones esta es la tercera parte de esta serie de poniéndole cuerpo a mis emociones tercera y última parte iniciaremos con las características que tienen las relaciones de cuidado de la atención partiendo de la historia la biografía del muñeco confidente que es el cierre de la segunda parte de poniéndole cuerpo a mis emociones luego abordaremos las acciones concretas que transforman las emociones en las relaciones en situaciones difíciles lo que es el comienzo de esta tercera parte de poniéndole cuerpo a mis emociones antes de comenzar quiero agradecerle de entrada al profesor John Harold Estrada por toda la coordinación que hace de nuestra cátedra también le quiero agradecer a Stephanie, a Yarledy, a Paula, a Camila, a Valentina, a Daniela, a Maritza, a Luisa, a Angie, a José, a Andrés, a Jason, a Juan y a Nicolás que son los que se encargan de recoger lo que los estudiantes elaboran cada semana y lo sistematizan para que podamos continuar y cerrar nuestras sesiones de trabajo son los monitores de nuestra de nuestra cátedra esta semana los estudiantes han avanzado en la elaboración de su muñeco confidente algunos ya lo han finalizado otros van tomando más tiempo otros aún están prefigurándolo cada cual va según sus modos y sus maneras de hacer la vida se vive según el propio ritmo con el ritmo que vamos haciendo en común en un mismo latir en una respiración llena de pequeños hálitos los amigos confidentes van teniendo un cuerpo y un nombre un lugar de procedencia una historia un carácter unos temores y unas alegrías se van pareciendo a lo que somos van haciendo con nuestras manos van haciéndose con nuestras manos con nuestro cuidado dedicación atención con nuestra manera de añorar y nuestra manera de soñar a partir de las historias de las maneras de ser de las formas de actuar de lo que cada muñeco confidente trae los estudiantes nos ofrecen más características de otro tipo de relaciones rasgos que marcan el tipo de acciones con que nos vamos haciendo algunas de las enseñanzas que los de los estudiantes sobre las relaciones son las personas podemos brindarnos escucha atenta compañía amorosa cuidado cálido soporte delicado y ayuda solidaria son las características de este tipo de relaciones que los estudiantes recogen en sus textos repito escucha atenta compañía amorosa cuidado cálido soporte delicado y ayuda solitaria si que solidaria si queremos hacer relaciones que tengan en cuenta el cuidado y la atención deberíamos tener en cuenta según los estudiantes estas características de las relaciones pero también nos dicen los estudiantes que para nosotros mismos debemos cultivar ciertas cosas ciertos aspectos la confianza la reciprocidad el respeto la humildad el cariño la amabilidad la espontaneidad y la sinceridad ya tendremos entonces muchos herramientas con las cuales trabajar para transformar nuestras relaciones si queremos construir relaciones de cuidado y atención ya saben ya no lo dicen los estudiantes tengamos en cuenta la escucha atenta la compañía amorosa el cuidado cálido el soporte delicado y la ayuda solita solidaria pero aún más si eso lo queremos hacernos en los estudiantes cultivemos construyamos con el otro en nosotros mismos pues esto la confianza la reciprocidad respeto la humildad el cariño la amabilidad la espontaneidad de la sinceridad los estudiantes entonces nos muestran que la vida compartida implica compromiso en la creación de una vida social que nos hace seres humanos esa creación es una acción conjunta que podemos hacer tomando distancia con el individualismo la competencia la independencia la autonomía que nos opone socialmente como agentes del mercado como cosas que se encuentran para vender o para comprar para perder o para ganar para oprimir o para explotar para resistir o para sobrevivir son acciones marcadas por la atención el calor el amor la delicadeza y la solidaridad ese es el tema de hoy qué es ese tipo de acciones vamos a mirar hoy que implica hacer un trabajo de acciones hoy creo que la sesión va a ser un poco más larga de lo habitual porque me sale un poco más largo el texto de nuestro día de hoy por lo tanto les pido disculpas y les pido un poco de paciencia con la sesión de hoy hemos mirado hasta ahora hemos nos hemos ido adentrando en las relaciones que se pueden tener con ciertos tonos con ciertos unos colores quizá con un otro sabor hemos hablado y tratado de cara las características que podrían tener las relaciones hemos mirado nuestras relaciones y las hemos y les hemos puesto un vestido el traje de la confianza la reciprocidad el respeto el cariño la amabilidad hemos supuesto que esos vestidos como suele suceder en nuestra sociedad hacen al sujeto con simplemente decir que ya la relación es de confianza de reciprocidad de respeto de cariño parece que ella ya es así lo le ponemos el vestido y parece que quedó vestida de confianza como si el disfraz nos hiciera en sí por sí mismos de venir esos rasgos esas características como si la sola apariencia la sola designación la sola pretensión de que la relación sea de confianza la va a ser de confianza como si la sola apariencia nos hiciera de venir las acciones que se nos piden es decir cuando quiero una relación de confianza tengo que hacer acciones para que esa relación coja el carácter de confianza como si todo fuese el empaque no la acción conjunta deseada el trabajo requerido inicialmente nuestra sociedad no puede ser de otra forma porque nuestra sociedad está embelesada con la etiqueta con el precio con el valor como en la ilusión como si la ilusión que cuenta fuera una cosa importante nuestra sociedad no avanza más porque le tiene pánico miedo terror a la vida humana que la vida humana se le aparezca con su fuerza creadora y su dinámica de encuentro con su solidaridad con su compañía de su conjunción y le muestra esa forma de sociedad que tenemos el poder de la comunidad dependiente de la necesidad solidaria y de la creación compartida que nos hace unos con la noche con el viento con las aguas con el fuego con la tierra con las plantas con los animales y con los demás seres humanos nuestra sociedad teme con horror a la humanidad que la comunidad puede crear si logra quitarse de encima del capitalismo la intención lo que deseamos lo que queremos se concreta únicamente con las acciones sin la acción no hay relación sin la práctica común sin la experiencia compartida de hacernos a través de nuestras acciones no hay relación ni tipos ni modos de relación las los modos de relación están atados a las acciones concretas que nos ofrecemos a las interacciones que nos tejen con los demás las acciones nos tejen con la humanidad que somos si queremos la confianza por ejemplo qué acciones haríamos para crearla con qué acciones le daremos forma a la confianza en las relaciones estamos conectados por las acciones que hacemos la vida se hace con las actividades que llevamos a cabo somos las acciones que nos van dando forma cambiamos según las acciones concretas que hacemos las relaciones se tejen con acciones que hacemos para y con nosotros no nos bastan las intenciones sino que necesitamos requerimos de las acciones nuestra existencia así como nuestro cuerpo está marcado por las acciones que hemos vivido las marcas los recuerdos los hitos son señales de acciones que nos han hecho y que hemos hecho porque las emociones viven en las relaciones y las relaciones se hacen de acciones es que hemos comenzado a hacer con acciones concretas un muñeco que nos permita experimentar la acción de hacer algo con las manos para acercarnos a la transformación de las relaciones y de las emociones es la razón por la cual estamos haciendo el muñeco para saber que podemos cambiar las relaciones con acciones y para saber que podemos abordar las emociones con acciones hemos aprendido que cuando queremos abordar las emociones en situaciones difíciles es necesario transformar las relaciones que tenemos las relaciones pueden tomar ciertas formas que consideramos convenientes para abordar lo que percibimos sentimos pensamos y hacemos en situaciones difíciles hemos dicho hoy que las relaciones debiesen ser alejadas pueden estar alejadas de los principios del capitalismo del individualismo de la competencia de la explotación de la violencia y la opresión y esas relaciones se pueden centrar en el cuidado la atención y el cobijo para que vayamos creando la humanidad que es negada cotidianamente en nuestra sociedad el cuidado la atención y el cobijo son modos de relación que incluyen acciones concretas el cuidado implica llevar a cabo acciones cotidianas que expresen preocupación apoyo soporte escucha y diálogo la atención por su parte supone realizar acciones diarias sobre el sostenimiento de disposición de entrega y solidaridad el cobijo implica poner en marcha acciones todos los días de caricia observación calidez y cercanía como se dan cuenta las relaciones implican un tipo de acciones si queremos relaciones de cobijo relaciones de atención relaciones de cuidado pues esas relaciones implican un tipo de acciones que se hacen cotidianamente la idea de hoy es repito revisar esas acciones cada una de estas acciones tiene formas específicas de realizarse de hacerse para que las relaciones sean cuidadosas atentas y cobijadoras cuáles son esas formas concretas que toman esas acciones que hacemos cuando apoyamos soportamos escuchamos o dialogamos porque según la forma que toman esas acciones el de apoyo soporte escucha o diálogo según la manera como se concretan concretamente se hacen es que se logra otro tipo de relaciones se hacen por ejemplo relaciones de cuidado el cuidado por ejemplo supone cierto tipo de diálogo cierto tipo de escucha cierto tipo de apoyo y cierto tipo de soporte que tenemos que ir definiendo y que por sobre todo haciendo para no quedarnos en la intención en la declaración y pasar a la acción al cuidado concreto entonces qué acciones haremos y cómo se hacen esas acciones en concreto cómo es la escucha que hacemos cuando escuchamos atentamente hay como una constelación de acciones más pequeñas que hay que tener en cuenta cuando queremos hacer una escucha atenta son pequeños y listos que vamos uniendo y vamos entrelazando para ir armando el pedacito de escucha atenta que va dándole a la forma a la relación cuidadosa si atender y tener una relación cuidadosa implica la escucha atenta la escucha atenta a su vez implica un conjunto de actividades más pequeñas las relaciones están hechas de acciones concretas y las acciones concretas están hechas de acciones más pequeñas más específicas que les dan forma en el caso de la escucha atenta el tono de voz la expresión facial la risa y lo ameno el contacto visual y la manera en que nos acomodamos para hablar son pequeñas acciones que suponen otras acciones cada vez más pequeñas que van concretando la escucha atenta entonces escuchar atentamente nos implica pensar en este tipo de acciones por ejemplo la repito el tono de voz cuando conversamos y escuchamos a alguien la expresión facial la risa y lo ameno en la conversación el contacto virtual cuando estamos hablando con alguien y la manera en que nos acomodamos y nos sentamos nos acostamos nos recostamos para conversar todas son pequeñas acciones que permiten la escucha atenta de una relación que quiere ser cuidadosa entonces qué tono de voz qué expresiones faciales qué formas amenas qué contacto visual qué manera de acomodarnos todas estas micro acciones le dan forma a las pequeñas acciones que configuran una escucha atenta todas estas acciones las micro y las pequeñas las hacemos en función de que las relaciones cambien y podamos crear otro tipo de vínculos sociales eso es el tema de hoy viene que ya hemos avanzado muchísimo si queremos cambiar las relaciones sociales si queremos tener otros vínculos que nos permitan abordar lo que sentimos en situaciones difíciles nos implica entonces pensar en qué tipo de relaciones queremos hoy hemos mirado que esas relaciones por ejemplo pueden ser de cuidado y para el cuidado tendríamos que tener en cuenta la escucha atenta pero para tener en cuenta la escucha atenta tengo que estar pendiente de cómo mirar de cómo entonar de cómo sentarme de cómo estar con el otro de cómo mirarlo a los ojos de cómo hacer que la relación el momento en el que estoy escuchando lo sea de manera amena todo eso va haciendo que esa relación cambie es decir las relaciones cambian con acciones y las acciones piden acciones cada vez más pequeñas y más atentas ese es el tema de hoy para que abordemos nuestro último parte de nuestra última parte de poniéndole cuerpo a las emociones qué haremos entonces esta semana se le pide que de manera individual saben que las tareas vienen en doble fondo no primero la cosa individual que usted registra anota en su bitácora entonces usted en la bitácora donde va anotando sus cositas y ahí va a ser esta tarea individual y luego de manera para el colectivo lo están haciendo algunos de manera colectiva muy bien o algunos han decidido que no que no lo más quieren ser de manera colectiva pero quieren aportar al colectivo su reflexión en la segunda parte entonces que haremos la primera parte se le pide de manera inlíblica cada estudiante aprendiz presente las últimas características de su amigo confidente ustedes se dieron cuenta que hoy puse fotografías de partes que van haciendo no todos han acabado su muñeco algunos van haciendo partes pues vamos a finalizarlo esa es la tarea o sea le pones las últimas características lo viste lo pone le pone los últimos aspectos y ya tiene su amigo confidente y le pone estas últimas características cómo actúa hoy hablamos de las acciones qué sueños tiene ese amigo confidente cuáles temores le acompañan y que fortaleza lo impulsan entre muchas más características que usted quiera ponerle a su amigo confidente registra esas características en su bitácora como quiera puede ser una narración un dibujo un poema un gráfico finalmente usted mirará cómo ajusta los últimos elementos del amigo confidente le pone ojos pelo vestido le pone una un carácter una manera por eso hablábamos hoy de los vestidos que nos ponemos de las maneras en que nos movemos y que la manera no nos da el vestido no nos da la manera si nos rellenamos de acción y si la acción no existe nos quedamos simplemente en la declaración los estudiantes ya de manera individual comparten eso si quieren compartirlo las características generales de su amigo confidente pero fundamentalmente reseña de manera anónima en una tarjeta si quiere puede hacer una tarjeta que es una infografía una fotografía un vídeo lo que ustedes quieran los elementos comunes de las últimas características del amigo confidente es decir nos cuenta qué acciones qué sueños qué temores y qué fortalezas y debilidades o temores tiene su amigo confidente que usted considera que son importantes para tener en cuenta cuando mucho una relación de cuidado y de atención bueno eso ha sido toda la sesión de hoy les prometí que iba a ser una sesión un poco más larga ya vamos a llegar a los 20 minutos de sesión pero bueno ya vamos a finalizar que hemos hecho hemos mirado las características de las relaciones de cuidado y atención la escucha atenta la compañía amorosa el cuidado cálido el soporte delicado y la ayuda solitaria y hemos revisado que hemos revisado qué acciones concretas para crear ese tipo de relaciones entonces vaya pensando usted qué debo hacer para tener una compañía amorosa o brindar una compañía amorosa qué debo hacer qué acciones concretas debo hacer para llegar a un cuidado cálido a un soporte delicado a una ayuda solitaria solidaria hoy hemos hablado de la escucha atenta que nos implica mirar al otro que nos implica estar cómodos con el otro que nos implica poder modular la manera en la cual estamos conversando con él escucharlo que nos implica una forma de estar cómodos que nos implica tener un tono de voz con él y una disposición general cuáles son las otras características las otras acciones concretas que nos permiten tener eso una compañía amorosa un cuidado cálido un soporte delicado y una ayuda solidaria en la próxima sesión cuando nos volvamos a ver avanzaremos conversando sobre los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando avanzamos a realizar acciones ya tenemos claro que hay que crear unas relaciones pero para crear esas relaciones tenemos que se deben tener acciones concretas y entonces vamos a mirar que requerimos qué elementos requerimos para llevar a cabo esas acciones concretas y esas acciones concretas es el supuesto de nuestro con de nuestra cátedra si hago acciones diferentes voy a construir interacciones diferentes y si voy a tener acciones e interacciones diferentes voy a tener relaciones diferentes si voy a tener relaciones diferentes voy a tener otras maneras de abordar situaciones difíciles y de abordar las emociones que vienen en esas situaciones difíciles esas pequeñas acciones nos piden ciertos elementos para que sean posibles sobre ellas hablaremos en la próxima sesión su mercedes no ha sido más ha sido como siempre un placer leerlos revisar sus apuntes aprender en este caso en el día de hoy de las características que debe tener una relación de carácter de atención y de cuidado nos vemos en la próxima sesión que pasen muy buena tarde muy buena semana y que estén muy bien muchas gracias gracias